Hoy en día la avicultura ha venido escalando posición en cuanto a las actividades más populares que se practican en la actualidad, ya que a muchas personas nos permite comer siempre natural y sobre todo tener huevos frescos en nuestro hogar, y al mismo tiempo tener aves hermosas de apariencias exóticas. En esta ocasión le quiero conversar de una raza que tal vez para mucho es conocida como una de las más populares, me refiero a los Brahma, esta raza ha cautivado los corazones de muchos avicultores alrededor del mundo, por esa razón hoy vamos a conocer un poco más de este enorme pollo con abundante plumaje. Si te gusta el vídeo déjanos un like y si todavía no eres parte de esta comunidad te invito a suscribirte, ya que todas las semanas tenemos algo nuevo para ti que te gusta el mundo avícola. Los Brahma fueron criados mediante una larga selección en cruces entre la raza Chitagón, Malayo y Conchinchina, seleccionando a los individuos más fuertes y más grandes. En el pasado esta raza mantuvo su superioridad con la calidad de su carne, el peso vivo del gallo Brahma solía llegar hasta los 7 u 8 kilogramos. Con el tiempo las cualidades productivas de esta raza de pollo disminuyeron y así poco a poco el ave comenzó a adquirir un valor exclusivamente ornamental. En la actualidad el gallo Brahma puede llegar hasta los 4 o 5 kilogramos, aunque en ocasiones es difícil llegar a estas cifras. Los historiadores y criadores aún no se ponen de acuerdo sobre dónde se originó este imponente gigante pollo. ¿Será de la India? Después de todo, la raza Chitagón es de la India, o tal vez de China, ya que la raza Conchinchina es de origen chino. Lo que sí es cierto es que se importaron por primera vez a los Estados Unidos en la década de 1840 y se desarrollaron durante los años siguientes. Hubo varios nombres diferentes para la raza y en una reunión de jueces avícola en Massachusetts en 1852 se eligió el nombre Brahmaputra, en honor al nombre de un río ubicado en la India, y que años más tarde se redujo a lo que hoy conocemos como Brahma. Debido a su enorme tamaño y peso se convirtió en el pollo de carne principal en los Estados Unidos, desde la década de 1840 hasta la de 1930, luego que surgieran pollos de engorda en el crecimiento más rápido. Características físicas Los pollos machos de la raza Brahma son grandes y ligeramente redondeados. La cabeza es pequeña con frente ancha. La cresta también es pequeña con forma de guisante y canales de tres filas sin bordes afilados. Los ojos son profundos y ocultos debajo del borde de las cejas, por eso la mirada se ve imponente. El color del lóbulo de la oreja es roja, de forma alargada con pequeños aretes. El pico es corto con un pliegue de piel formado debajo, entre el pico y el cuello. El cuello es de mediano a largo con una magnífica melena muy llamativa. El cuerpo es grande, con espalda ancha. La cola es sobresaliente y corta con una línea hacia atrás muy llamativa. Las piernas son fuertes y grandes decoradas con un hermoso plumaje pegado al cuerpo, duro y de colores variados. Las características de las gallinas son muy similares con la diferencia que son más redondas, de menor tamaño y menor peso, y con pata más corta en comparación a los gallos. Debido al intenso plumaje, esta raza prospera mejor en climas fríos, aunque se pueden criar perfectamente en climas cálidos, con su adecuada ventilación. Los bramas son aves grandes, aunque la mayor parte de su marza es de pluma. A pesar de tener poderosas alas, no puede volar debido a su peso corporal. El plumaje es muy abundante en todo el cuerpo, lo que las hace es densa y esponjosa. Este se extiende por las piernas y cubre los dedos externos de los pies. Esta raza puede ser difícil de sexar, en general las pollitas en pluma más rápido y los machos desarrollan un peine y barba más grande, y tendrán una naturaleza más curiosa. El signo definitivo para saber el sexo es el crecimiento del plumaje, pero a menudo pasarán 5 meses o más antes de que puedas estar seguro. El brama es un ave muy imponente que mide alrededor de 75 centímetros en promedio de alto para los machos y 60 centímetros las hembras. El tamaño puede resultar intimidante para algunas personas, especialmente para los niños pequeños. El largo mide unos 50 centímetros aproximadamente para el gallo y 40 centímetros la gallina. A muchos criadores les llama la atención la exuberante silla de montar en forma de V que se forma a la espalda del animal. Las plumas de la cola son un poco más alargadas que la de la raza con chinchina, sin embargo los gallos y gallinas tienen colas cortas. Las oses o caudales superiores que son las dos plumas alargadas arqueadas en la cola del gallo forman la parte superior de la cola. Estas están bien desarrolladas, se separan un poco en la parte superior y cuelgan en el gallo, pero no de la gallina. Vista desde atrás, la pluma de la cola forma una especie de herradura que se abran en la parte inferior. Es algo muy espectacular. Y por supuesto no podría faltar la versión enana de esta raza. La versión enana de esta raza fue obtenida en el Reino Unido y Alemania principalmente. Es ancha y profunda, tiene un cuerpo carnoso y voluminoso, pecho ancho y abdomen bien desarrollado, con un temperamento tranquilo. Y su peso es de 1.1 a 1.4 kilogramos los machos y entre 0.9 a 1.2 kilogramos las gallinas. Continuemos. La variedad de bramas de tamaño estándar vienen de tres colores principales. Dark, Light y Buff. Han habido otras variaciones a lo largo de los años, pero no han sido aceptadas todavía oficialmente. Los bramas son buenos recolectores y le gustan pasar la mayor parte del día deambulando. Si bien toleran el confinamiento, prefieren buscar el alimento a campo abierto. Es un ave pesada, lo que significa que no huelan alto. Se pueden contener fácilmente detrás de una cerca de un metro de altura. Los meses de verano o periodo en la que hace más calor, hay que tener mucho cuidado en darle sombra y agua en abundancia, ya que no toleran bien el calor. Esta época de calor es el peor enemigo de las aves de este tipo de plumaje tan denso. No es el frío como muchos pensarían, sino el calor, puesto que los pollos no tienen gran duda sudorípara, sino que refrescan mediante el jadeo en el pico y abriendo sus alas. Personalidad. Los bramas son una de las razas más relajadas que existen. Ellas no son caprichosas ni asustadizas como otras razas. Debido a su tamaño, no se sienten demasiado intimidadas y poseen una sólida confianza en sí mismas. No son conocidas por pelear o preocuparse por otras aves. De hecho, debido a su tamaño, suelen ser bastante altos en el orden jerárquico. Y las demás razas pequeñas tienen a no molestar en absoluto. Si bien los niños pequeños pueden tenerle miedo, se sentirán más entusiasmados con ellos después de un par de abrazos. Producción de huevos. Los bramas pueden tardar hasta 7 meses antes de entrar a la madurez sexual y comiencen el ciclo de postura. Sin embargo, la espera vale la pena. Los bramas ponen huevos pequeños para su masa corporal. Después de todo, son gallinas gigantes que solo ponen huevos de tamaño mediano. Estos pesan alrededor de 53 a 55 gramos en promedio y son de color crema por lo general y de cáscara dura. El promedio de huevos durante el primer año luego del comienzo del ciclo de postura es de 140 y alrededor de 100 huevos en el segundo año de puesta. Nada mal a mi parecer si vemos el valor ornamental que tiene esta raza y el valor también que puede tener un pollito de 10 de nacido e inclusive de los huevos fértiles en el mercado debido a la gran demanda. Y hablando de huevos fértiles, quienes quieran huevos fértil es recomendable, según muchos expertos, de no tener más de 2 o 3 gallinas por gallo en esta raza. De lo contrario, la tasa de fertilización se puede ver afectada. Además, las gallinas, por ser pesadas, pueden romper sus huevos durante la incubación, ya que a diferencia de varias razas pesadas, los bramas tienen el instinto maternal bien definido y son buenas madres. Sin embargo, es recomendable usar incubadoras o gallinas más livianas para incubar los huevos. Los bramas son aves silenciosas y rara vez hacen mucho ruido. Las ocasiones en las que hacen ruido es el canto diario de los gallos y por la llamada de alarma por la presencia de los depredadores. Estos los hacen ideales para un entorno urbano, siempre que tenga suficiente espacio para moverse. Problemas de salud. En general son aves muy robustas y saludables. Los pollos bramas habitualmente solo requieren la atención básica como a cualquier otra raza, como por ejemplo a parásitos, piojos o ácaros y sus inyecciones a enfermedades virulentas. Debido al plumaje que se extiende hasta las patas, hay que estar muy pendiente de los gusanos que puedan adquirir si no son bien cuidadas. Como tienen abundante plumaje, estos animalitos pueden llegar a ser un problema, así que vigila de cerca cualquier malestar que puedes ver en tu brama y solucionarlo de inmediato. Otro problema común con las aves con patas emplumadas es la acumulación de barro o caca en los dedos de los pies. Y si no se tiene cuidado con el mantenimiento, puede llegar a ser grave ocasionando en ocasiones la pérdida de los dedos de los pies. Por eso trata de mantener esta raza fuera del lodo y asegurarse de mantener los corrales lo más limpios posibles y secos. Por eso es recomendable ponerle escamas de concha de arroz o virutas de madera y cambiarlas periódicamente. Alimentación. Los gramas prosperan cuando se alimentan libremente. Una alimentación de ponedora al 16% de proteína puede ser ideal durante la mayor parte del año, aunque necesitan un poco más de proteína cuando comienzan las mudas del plumaje, por lo general mayor a un 20%. Estas aves grandes tienen un gran apetito. Tratar de racionar la alimentación de un grama puede ser difícil, por lo que se les recomienda la opción de alimentación a disposición en los comederos. Cuando tienen hambre tienden a intimidar a otros miembros del grupo, por lo que es mejor mantenerlos alimentados y felices. Es mejor si los crías en libertad ya que esto ocupa sus tiempos buscando y reducirás considerablemente el gasto en alimento. El brama es un pollo grande, por lo que se necesita más espacio que un pollo promedio. Se recomienda 50 centímetros aproximadamente por cada pollo en el gallinero. No vayas por debajo de esto ya que menos espacio conduce a comportamientos antisociales, como picotaje entre ellos y picarse las plumas. En cuanto al espacio para descansar, dale alrededor de 25 centímetros por cada ave. Como estas son grandes luchan por volar. Las perchas deben estar bastante bajas para que puedan acceder fácilmente, alrededor de unos 40 centímetros del piso, quizás más. Si la colocas demasiado alta, corres el riesgo de lesionarse, bien sea tratando de subir o de bajar. Si bien los gramas pueden caber perfectamente en un nido de 25 por 25 centímetros, apreciarán una caja más grande, de unos 30 por 30 centímetros. Estos pocos centímetros adicionales crearán un espacio suficiente para que puedan maniobrar. Al igual que las perchas, la caja de los nidos debe estar cercana al suelo preferiblemente. Hoy en día hay dos tipos de bramas, el europeo y el americano. Los de tipo europeo tienen más plumas y son más pequeños en comparación a los de tipo de descendencia americana. Los bramas de raza pura se puede distinguir fácilmente de los híbridos, ya que la raza pura desarrolla pluma en el dedo medio del pie, y deben ser muy abundantes y largas, mientras que los híbridos no. Estos desarrollan plumajes escasos en las patas y en el dedo externo del pie. Aunque sean de aspectos muy similares debido al abundante de plumaje, los bramas puros tienden a levantar las patas cuando corren, lo que significa que desarrollan un paso a paso muy elegante a su caminar. Por cierto, el dedo interno del pie de la raza pura no está emplumado. Las otras plumas del pie sobresalen hacia afuera. Otro indicativo de pureza es la forma en B que dibuja la espalda entre la melena y la cola. Por tu éxito amigo criador, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!